Mira, Arturo tiene el torso de un hombre alto y de la cintura para abajo es de chiquito. Y José tiene lo contrario. No, José tiene el cuerpo perfecto. ¿Sí? Y Pepe también es muy largo de torso. Pero Pepe es alto y no se... Pero se ve bien. Se ve bien. Pero el torso de Arturo es perfecto. Es lo que se llama paticorto. 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 ¿Y qué tal el cuerpo de Diego? No, Diego, yo. Él dice que usted tiene el cuerpo perfecto. ¿Sí? ¿Te parece? Tiene la cara. Es lo que le falta es cara. Pero el menos que falta es la cara. Bueno, voy a intentar trabajarla. Te pones una máscara y sales así.